que apareció el macrismo con esos colores y qué sé yo me recuerda a la última elección francesa porque ya empezaron a decir y yo recibo de Francia Noticias que ya algunos renunciaron a Macron Macri y Macron y que ya está mostrando la hilacha, digamos esto que era novedad, que esto, este otro resulta que está apareciendo Macri, no Macron no hay una característica de la disolución de los grandes partidos a partidos que cambian el lenguaje una vez creo que Horacio González lo dijo en carta abierta que ellos utilizaban un tipo de lenguaje y un tipo de gramática política que había entusiasmado a la gente y a mí me parece que el mismo fenómeno se dio con Macron porque fue algo hasta la mujer más vieja que él y el enamoramiento eso enganchó un montón de votos lo que pasa es que acá hay una extrema derecha que es liberal que difícilmente se borre acá hubo la... acá bueno, y allá hay una extrema derecha no liberal que facilitó el sustitimiento de Macron porque en última instancia lo de Macri, si vos lo pensás me cuesta decirlo pero es bastante más prolijo que lo de Macron el hombre fue de 8 años jefe de gobierno de Ciudad Buenos Aires fue un invento de los medios por supuesto, ya sabemos todo lo horrible pero acá el hecho de que tenía que haber un candidato que le ganara a Le Pen hizo que de alguna manera fuera posible había una situación que estimulaba, digamos que el sustitimiento de alguien pero yo hoy hablaba de Mitenán en los 80 con la crisis de su política cuando tiene que empezar a negociar con el poder económico y se aceptar algunas medidas neoliberales el Partido Socialista a partir de ahí fue progresivamente perdiendo influencia y este y esto de Macron parece más bien algo fugaz es difícil imaginarse que acá surja una fuerza política o una literatura pero no sé en el afán de síntesis lo medio lo di por supuesto pero está bien es un rasgo diferencial muy importante y esto es vale la pena reflexionar porque en realidad estas cosas desde que yo decía hoy cuando aumentan las tarifas del uso uno no sabe en realidad cuánto hay de decisión del proyecto más estratégico digamos de cuánto hay de Aracuna en que está ahí también defendiendo sus porotos porque está como en el límite este gobierno de lo que se supone que es el Estado en un país capitalista porque en realidad el Estado es una mediación entre otras cosas porque entonces lo vemos desde la perspectiva de los empresarios no gobiernan directamente ellos pero ¿por qué no gobiernan directamente ellos? porque si los que gobernaran fueran ellos sería imposible que aceptaran que en beneficio de todos los capitalistas o de todos los grandes capitalistas si querés cada uno tiene que renunciar un poquito a algunas de sus aspiraciones ¿no? es decir esa vieja idea de marxista desde el Estado es como el comité de dirección del capitalismo pensado como si fuera una sociedad no bueno pero ese directorio a los accionistas le tienen que decir muchachos sí está bien y esto nos sirve ganamos todos pero vos no podés seguir aumentando los precios descontroladamente porque eso trae problemas a los otros empresarios que usan bueno sabemos cómo es eso entonces esto es curioso porque la presencia tan notable de los propios directivos de las grandes empresas es un fenómeno que en la Argentina en esta magnitud no se dio nunca en la dictadura no se dio porque había demasiados militares en los puestos de gobierno por supuesto seguían manejando la economía las grandes empresas pero había también los militares eran un poco la mediación si se quiere en este caso y en dictaduras anteriores porque también siempre tuvieron como un cierto personal político a disposición porque siempre hubo más de un partido que estaba dispuesto también a hacerse cargo de algunos de los ministerios esto es una característica muy especial y que yo creo que le está trayendo problemas en la gestión pero por otro lado también eso le debe dar un apoyo de las grandes empresas como posiblemente otro gobierno nunca haya tenido porque efectivamente la siente como siente como que este es su gobierno Juan Macri como empresario podría haber estado en cualquiera de los dos subbloques en que de algún modo uno podría dividir hoy a los empresarios que apoyan al gobierno es decir Macri era un empresario a eso un empresario argentino por más que no sea ¿eh? exactamente pues empezamos donde naciste el Estado y después hasta una fábrica de automóviles llegó a tener pero pertenece a ese sector de las grandes empresas que se han internacionalizado pero que siguen teniendo su base en la Argentina y en realidad en el gobierno no es este el sector que predomina ¿y por qué no es el sector que predomina? porque me parece que Macri está apostando pero eso se le ve la importancia que le da la política internacional y que va a convertirse en es decir no en una expresión de una burguesía nacional por negociadora que fuera pero que de alguna manera está ahí negociando con el bueno los Estados Unidos y con las grandes potencias sino que me parece más que se ha transformado en un representante del capital extranjero y del sector financiero esto también hay que relativizarlo porque en determinadas circunstancias puede actuar de otro modo y a veces las diferencias entre un sector y otro tampoco son tan claras pero el el modo por ejemplo la presencia de Sturzenegra en el Banco Central es muy definitoria la el peso el predominio que tiene el capital financiero en momentos en que eso está poniendo en cuestión cualquier posibilidad de política más o menos activa para salir de la recesión si yo creo definitivamente como vos decís si yo quiero hacer una pregunta a mi me da la impresión que la situación está tan complicada por todo lo que se acaba de decir que la única posibilidad de salir o de enfrentar o de cambiar algo de esto es la unidad latinoamericana que perdimos me da la impresión que cada país por separado porque a cada país te pasa algo parecido a lo que está pasando acá y que si no hay un programa otra vez latinoamericano va a ser muy difícil frenar toda esta avanzada porque lo que hay enfrente es el poder casi absoluto no sé porque lo veo así ¿no? y qué posibilidades habría de recomponer y qué habría que modificar de lo que fue que fue un buen intento pero que fue fallido o sea me parece que lo central fue que no se curó con soledad el Banco del Sur que hubiera sido interesantísimo ¿qué se podría cambiar o cómo organizar algo de eso si están los planes no sé porque ¿qué garantías hay bueno a lo mejor es medio derrotista la pregunta esta pero ¿qué garantías hay que haya mayoría parlamentaria para ponerle un freno a esto? bueno si yo pudiera confrontar esta pregunta estaría mucho menos preocupado pero sería feliz cuando nosotros decimos que hay que ponerle un freno a Macri en realidad por dos razones la primera porque y la más importante porque efectivamente hay que parar esta política o es una política que causa profundos daños y que además va generando consecuencias cada vez más graves es decir el endeudamiento por ejemplo ya sabemos que es un proceso cuyos condicionamientos van a ser mayores según hasta donde lo dejemos avanzar pero también la segunda porque es difícil hoy tener una propuesta más estratégica como lo hacíamos en otra época ¿no? porque vemos la unidad latinoamericana yo creo que hay muchas cosas como lo que vos decís de Alcantor del Sur que uno puede señalar que la la integración sudamericana no fue en todos los países tuvo el mismo nivel de prioridad y entonces cuando vuelva a haber un conjunto de gobiernos populares hay que sacar la misma conclusión que sacamos ahora es muy difícil saber eso en qué momento de tiempo va a darse porque estamos no a la defensiva no mucho más ¿no? pensemos por ejemplo ¿quién se ha quedado a predecir lo que va a pasar en el nacido? por un lado Lula podría llegar a ganar una elección pero posiblemente con esta sentencia si termina siendo confirmada no no va a ser la realidad entonces me parece que es difícil pensar en medidas concretas por ejemplo eso no lo vamos a resolver en la Argentina pero viste desde afuera la situación del PT parece bastante complicada también incluso Lula está pensando en una cosa me da la expresión más amplia que el PT ¿no? porque el PT ha quedado no solo debilitado orgánicamente porque eso es más fácil de recuperar ha quedado también un poco cuestionado por algunas cosas fundamentalmente por la política de Disma la política económica de Disma en el momento que lo nombró este ministro a este Levi se llamaba ¿no? entonces me parece que todo eso está como tenemos que estudiar lo que pasó sacar conclusiones y creo que sí hay una serie de ¿por qué no decir? ni siquiera de propuestas pero de puntos que tenemos claro que hay que decirlo entre los cuales está el que dijiste vos es decir para fortalecer un proceso de unidad sudamericana eso tiene necesariamente requiere que hay gobiernos populares en los países de la región y que esos gobiernos lo tomen también como una prioridad Brasil por ejemplo tenía actitudes frente al Banco del Sur que no eran de mucho compromiso ¿no? entonces y esto no es necesariamente un cuestionamiento a Brasil también la situación política de Brasil era bastante distinta a la de Venezuela porque el problema de Brasil no es solamente que no impulsaba al Banco del Sur tampoco impulsaba una política económica que fuera a bueno la Argentina nos parece algo más fácil nosotros decimos que no se tomaron las medidas que atendían a cambiar el perfil productivo y a resolver los problemas más estructurales pero nadie puede negar que se llevó adelante una política que afectó mucho a los sectores del poder económico que tenían sus buenas razones para estar en contra del gobierno milterista es decir Lula así como fue muy avanzado en el terreno de la política social fue bastante más cuidadoso en cuanto es decir no hubo una reforma del Banco Central en Brasil como la que hubo acá por ejemplo ¿no? y eso que la reforma que hubo acá tampoco es digamos lo máximo que uno puede imaginar entonces pensemos en Ecuador no se salió de la donarización después de ocho años de gobierno popular eso también está una idea de las debilidades hay gente que dice no podían hacerlo hay otros que dicen no lo intentaron pero no importa como no lo sabemos bien no lo vamos a poder discutir acá pero lo que está claro es que es una demostración de debilidad no haber podido salir pero además a mí me parece y esto lo leí en un trabajo sobre el macrismo que me llegó esta semana como si supieran que yo iba a dar esta clase trabajo de la Cía de Caro de una mujer que se llama Grande creo Cristina Grande que en realidad ellos plantean lo que me pareció interesante que la escucha que todo lo que nosotros a partir de Mir Sader empezamos a llamar los gobiernos post neoliberales tal vez a lo mejor nos apresuramos con eso que era un poco como dar por terminada la fase neoliberal ¿no? y esta gente dice acá lo que hay que comenzar es que no liberarismo es un proceso de hegemonía que viene durando desde hace varias décadas y estos gobiernos populares son parte de un proceso de resistencia a esas políticas donde se avanza y donde se avanza ¿no? es decir yo cuando leí el libro de Mir Sader me pareció muy interesante pero me causaba alguna duda es decir ya podíamos hablar es decir que decir que eran post neoliberales tampoco la decía demasiado en realidad es una figura que se había encontrado para no decir más o menos claramente por ejemplo Chávez hablaba del socialismo en el siglo XXI eso nadie tampoco sabía lo que era sonaba un poco más avanzado que post neoliberal ¿no? pero en realidad atrás de ello de post neoliberal estaban al idear como que era un momento en el liberalismo que había quedado atrás obviamente no quedó atrás como pensando que la izquierda o las posiciones más populares siempre nos quedamos rezagados o sea esto empezó con Paraguay fueron a Honduras ¿sí? ¿Monduras? ¿no? Sí, sí, sí fueron de a poquitito ¿no? y a mí se me asoma como el plan Cóndor en Latinoamérica pero autorizado con cosas más sofisticadas el gobierno se llena de armas a las manifestaciones a las manifestaciones populares las reprimen digamos como que no hay una explosión y a mí se me plantea siempre tenemos que estar rezagados en un planteo donde bueno vemos el paso del otro para dar nosotros el paso es una cosa que se representó ahora más que nada no sé si se entiende muy bien sí se entiende pero difícil de contestar porque lo que vos decimos es que hay que hay dos cosas no casualmente hablaste de otros gobiernos Paraguay Honduras y también hablaste de lo que está pasando acá ahora y yo creo que lo de la unidad sudamericana no hay ninguna duda bueno con latinos cristales es posible en el cabo está brasilá yo creo que no solo los kirchneristas hoy aceptarían esa idea en general digamos me parece que ese que dio cierta conciencia de que era bueno que existiera una mayor una relación más estrecha entre los países y forma de acción conjunta pero ahí tenemos el límite que yo decía antes que es muy difícil desde fuera de poder planificar la forma de la unión sudamericana lo que se puede hacer es seguir desarrollando un discurso de la unión americana que viene desde el siglo XIX y por supuesto hay que seguir ratificándolo y desarrollándolo pero lo otro me parece que tiene que ver con los momentos de avance y de retroceso yo no no quiero parecer excesivamente optimista pero nosotros sufrimos una derrota muy seria y una derrota que se multiplica en sus consecuencias porque se da en el marco de todo esto que pasó en la región no es que vos perdiste una elección viste y todos los otros siguen siendo tan avanzados como antes entonces bueno lo nuestro es una excepción no pareciera ser al contrario que la regla hoy en América Latina es el avance de los sectores de derecha entonces me parece que hay necesariamente un tiempo que tiene que ver con la con la reconstrucción de los de los movimientos populares con la constitución de nuevas alianzas y este fin eso me parece que es lo que se está haciendo se podría hacer mejor o más rápido y puede ser no en particular cada cosa pero yo creo que no no podemos resolver hay tiempos de la política que no nos lo podemos saltar ojalá pues pudiéramos ir más rápido pero ir más es decir estamos hablando de elecciones por un lado y de respuesta del movimiento social por la otra son todas cosas que se hacen por la mayoría de la gente ¿no? yo creo que acá protesta el matrimo hay bastante lo que nosotros no hemos resuelto todavía es volcar a la mayoría de la sociedad contra el matrimonio porque más allá de los números electorales bueno cuando se dice esto hay dos tres tercios así que yo quiero decir que hay un sector muy importante que está más o menos identificado con lo que nosotros planteamos pero ese sector no es la mayoría es algo que puede sonar pesimista pero lo quiero decir igual que es con el gas nosotras vamos por ti me acordaba que hubo un tipo que votó al PRO cuando yo le dije que iba a votar a Scioli Sanini me dijo yo voto al PRO porque si dan a Scioli Sanini no los van a dejar gobernar sí mucho yo le dije sí está claro que ustedes no lo van a dejar gobernar porque si el tipo me dice que va a votar al PRO eso ya les dije a ustedes eso por un lado por otro lado la campaña se está basando es para la mano madre y hoy en la nación ya había un titular que decía cómo ir afrontando la derrota ya había una nota una columna que yo no la pude terminar de leer por razones de tiempo pero que empezaba diciendo las elecciones de medio término a ningún gobierno no le gusta perderla ya iban hablando de eso en realidad lo que yo pienso como pesimismo es que si bien va a ganar Cristina en la provincia de Buenos Aires aunque sea por poco no vamos a frenarle la mano porque ellos a pesar de que les va a doler la derrota van a tener que hacer lo que les diga el Fondo Monetario Internacional y todos esos compromisos financieros internacionales que han tomado lo que a nosotros nos va a hacer bien de ganar la elección es que vamos a poder fortificar un frente para las elecciones de 2019 nos va a fortificar nos vamos a sentir porque además si gana Cristina a los pichetos Bocio y toda esa manga de gente con el perdón de la expresión que nos queda dedicado le va a costar más delante de ella asumir ciertas conductas a pesar de que Bocio ya dijo que va a votar por la destitución de De Vigo bueno va a ser distinto con Cristina en el Senado y va a ser distinto frente a los votantes kirchneristas los que ocupen bancas esta vez si van a responder al mandato popular a mente que yo espero que se presente una ley que diga que se sancionará a aquellos que mientan en las campañas entonces yo no creo que le vamos a parar la mano como estamos diciendo en la campaña creo que nos va a servir a nosotros para fortificarnos me parece que cuando nosotros decimos hay que parar de la mano es porque pensamos que más allá de lo que pasa en las cámaras porque en realidad hasta ahora también estuvo minoría y eso no le impidió llevar adelante una serie de cosas más que lo que pueda cambiar en las cámaras uno piensa en el impacto político que puede tener en la política claro vos lo dijiste de otro modo pero es eso y evidentemente Macri va a seguir ajustando ganas de tierra pero las posibilidades de oponerse al ajuste de Macri si perdió la elección para ser mejor él y si ganó la elección eso es obvio porque así fue siempre ¿no? Sí en este caso va a ser el problema yo lo que estaba pensando a propósito de lo que dijo la señora compañera es lo siguiente uno debería de continuar preguntándose cómo es posible que la derecha haya ganado en el 2015 con el 50% de los votos esto creo que es el gran interrogante que todavía va a tener años de recorrido hasta que se pueda procesar esto porque en realidad Macri ganó matemáticamente por los puntos tres o lo que fuera pero con todo el aparato mediático detrás y lo que es la derecha que es el estabilismo es el poder fáctico la causa por la cual si hoy no podía haber gobernado ganando por dos o tres puntos hubiéramos terminado aparte de hubiéramos terminado como IMA o algún proceso similar pero no podía haber gobernado con dos o tres puntos de diferencia con el programa sostenido con todo con todas las proporciones que se contan entonces ahora por ejemplo hay un fenómeno que ocurrió esta semana que creo que es para me parece que es para tener en cuenta la forma que algunos alguna forma de comunicar el resultado de las elecciones en el Chaco en el Chaco ganó el peronismo pero por tres o cuatro puntos sobre sobre cambiemos y aparte perdió la ciudad de la resistencia entonces exhibir eso como un triunfo ¿sí? ¿sí? sí sí la ciudad de la resistencia así que la partió yo no sabía una noticia más entonces me quedó el domingo de la noche vi una diferencia menor pero yo quiero decir esto solamente que hay que estar en presente el pro-inicio su recorrido electoral en el año 2015 con un 24% esa fue la primera etapa antes de la paso después de al 30% y luego al 24% se fue al 50% entonces es obvio que para llegar al 50% hay una transversalidad que absorbe no se pertenece a cargarlo a millones de trabajadores que la baja es la cementa porque no se compone el 50% de esa manera ¿cuánto de eso va a revertirse? es probablemente un proceso que tendrá en los próximos años no creo que se pueda estar tan rápido no es lo que se respira no es lo que se siente no es lo que se olfatea esa casa entonces creo que estar preparados para eso la reflexión del Chaco parece que es para otra reflexión también y es ¿qué va a ser ese periodismo que va a ser con el Chaco? porque Capitanich no tiene la la manija digamos de ese frente por eso me apoyó a Linelli no fue el candidato como se había anunciado ¿no? entonces ahí no son casuales las declaraciones de Chiaretti en estos días volviendo a hablar mal de Cristina pero sobre todo va a decir el peronismo puede volver a hegemonizar acá va a haber no solo la elección del 2019 va a ser una elección entre Cristina y Másteri porque hay un sector para la mayoría hasta ahora tenemos que cambiar del peronismo del interior que está pensando en un regrupamiento sin Cristina entonces esto creo que lo dijo Morales Solá o alguno de los editorialistas de la Nación va a ser muy difícil contar quién ganó en realidad esta elección porque bueno si Cristina gana en Buenos Aires eso es buena parte del triunfo ya ganó en Buenos Aires pero es muy difícil ver cómo se cuentan los votos de este el peronismo del interior ¿no? donde en algunos lugares es gente que puede ser ganada por una bueno propuesta la kirchnerista y en otros no y eso va a depender también de cómo sea el año 2018 cómo llegue si Macri llega muy mal al gobierno al 2019 me parece que el peronismo todas las expectativas de que algunos sectores peronistas del interior se funden con cambiemos no van a correr pero lo que hay que ver es que pasa con la posibilidad de otro reagrupamiento que que enluya masa y al peronismo no minerita ¿no? Argentina claramente ganadora con el 35% muestra un panorama de masa muy fuerte masa con un 27% un 26% y en tercer lugar Macri con un 16 y 17% es decir la mayoría son masa Macri si si fue esta elección es una paso o sea no no es la elección la elección es la elección de octubre la primera que tengo es la paso la paso opera también en gran parte como una primera vuelta de gran otage hay que ver que pasa en la elección de octubre porque si en esa primera vuelta lo que se muestra es que masa es muy fuerte la gente la derecha no va a votar por Macri va a votar por masa para poder garantizarse lo que va a ser el centro de la campaña electoral de ellos que es el anticristinismo si la anticristinismo y el anticrimerismo son el eje y evidentemente son y van a seguir siendo el eje de la elección corremos el riesgo de perder frente a masa no porque masa sea más que Cristina sino porque masa se puede convertir en el eje de la derecha y un sector que no quiere a Cristina y está de nuestro lado por eso yo creo que lo que vos decís es muy probable en una elección del 19 el peronismo del interior se puede recomponer perfectamente si masa hace una buena elección ahora incluyendo masa ser una mayoría Cristina es una minoría en la Argentina no nos escariemos yo creo que es una mala lectura la que están haciendo algunos de la elección del Chaco cantándolo a mí me parece que no es una buena elección del Chaco yo coincido con Luis en el 60 cuando ayer me ha ganado el PRO no hubiera sido mejor no seguramente que no pero ojo esto muestra que la debacle del PRO que yo creo que sucede porque el plan económico es un desastre y por más que no hablen de economía eso no se puede eludir lo que lleva es votos hacia otro lado que no es Cristina lleva votos hacia una alternativa diferente que ese es un problema yo de todas maneras para no quedarme en la cuestión del elector hemos planteado algunas cosas en otro plan que me gustaría tomarla que tienen que ver más con el panorama internacional o latinoamericano a mi me parece que lo que planteaba una compañera sobre el problema de la unidad latinoamericana creo que una lección tiene que sacar de lo que sucedió en este último proceso que es que hay latinoamérica no es una perspectiva general solamente está bien nosotros somos latinoamericanistas todos los países vales inclusive algunos países pequeños como Bolivia dan un ejemplo ¿no es cierto? de lo que podía ser pero en realidad frente a una globalización como la que se vive la perspectiva del mundo no marcha a partir de pequeños países para poder enfrentar esa situación sin Argentina Brasil unido diría yo más que por una latinoamérica la latinoamérica no tiene perspectiva es decir en realidad nuestro proceso depende mucho de lo que sucede en Brasil y de lo que sucede en Argentina creo que eso es una clave creo que si eso no se resuelve latinoamérica no tiene destino porque no solamente Argentina no tiene destino si no es latinoamérica no tiene destino si no es en unidad firme con Brasil porque son la única forma de insertarnos en el mundo de una manera competitiva digamos para poder torcer políticamente la situación si no estamos sonando así es bueno ah compañero la detrás no quería hacer algo con organizaciones con respecto al charco no la norma no salió segundo salió segundo la reunión política radical que es fortísima en el charco durante 15 años no vino resistencia recién capitalinos todos bancar en las elecciones públicas según el que hizo muy bueno que los votos de capitalismo fueron para la izquierda los votos que inmediatamente en el charco la izquierda sacó casi el 100% de los votos históricos en el charco y con esos votos que inmediatamente porque un enfrentamiento grande entre el gobernador y capitalismo es un enfrentamiento pero muy grande muy grande y con respecto al tema del balotaje el balotaje es decir que en las presidenciales en las legislativas es la única vez en las cuales vos elegís no estás vos elegís con la lista a la cual vos considerás en las presidenciales vos estás con el más menor en el balotaje en las legislativas no hay balotaje en las legislativas no hay balotaje en las legislativas el que votó más que en primera vuelta vos votó más y el que votó más en la primera vuelta el calaboto vota más vota más y ¿sabes cuál es el otro tema? gana Cristina no, no pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver te digo no tiene nada que ver el votante de Maza es anticristinista y antimacrista es anticristinista y antimacrista y hay otro tema lo que hablamos como del tema de la calle del movimiento social yo trabajo en una fábrica metalúrgica y hablo mucho con la gente de la bonde seccional del 3 de febrero ellos acompañan a Randazzo ¿sí? la de San Martín la compañía la compañía Cristina y en todos los grandes están corriendo a los mismos en Quilmes hermanos Gutiérrez capo de la bonde Quilme acompaña a Randazzo el hermano que es el secretario general de la delegación de la CIGT Quilme de la Santé y la compañía Cristina yo creo que todo este tema de la lucha de la movilización social si gana Cristina se acomodan a los melones en muchos sindicatos se acomodan a los melones en muchos sindicatos y muchos de los que están ahora tanto la todos esos con el tipo se van a ir corriendo por un costado yo te digo calor en la voz tiene graves problemas el principal apoyo que tienen que formular que es el diputado está con Cristina el de la voz de Cierro del Pueblo está con Cristina yo creo que un triunfo de Cristina acomoda a los melones es un montón de sindicatos que los vuelva a permitir que se resista más en la calle lo que quería decir es que una característica de Cierro es el cinismo y la mentira ¿no? y está apoyado desde los grandes medios tienen el poder son nefastos los tipos para mí es terrible lo que pasó todavía no me acuerdo pero es tremendo y lo que tengo miedo soy vecindista y tengo miedo de aquí al 13 de agosto de aquí al 22 de octubre para mí no sabemos lo que puede pasar lo que ellos pueden llegar a hacer hasta la pueden entrepresas Cristina yo te digo la verdad hasta que no pasen los días no pasen el 13 de agosto no pasen el 22 de octubre no sé nada no sé si yo te veo a vos tranquilo pero bueno la verdad que no estoy tranquila y mucha gente que conozco tampoco está tranquila una cosa mecánica digamos en las casas suponete no, es una palabra que hoy es que en la que salga en las casas ¿no? ¿eso le da en unidad ya como en unidad de como se llama ¿cuero? ¿o no? sí, para ahora en el mundo bueno en realidad fue creo que lo tenés en el momento que asumís pero no sé si hay antecedentes de haber detenido a alguien electo o hasta ahí debiera pronunciarse la cámara también porque le daban en conflicto ¿eh? ¿el plan de losana? no, pero el plan de losana es el plan de losana el plan de losana pero bueno no 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 ya sé que era esta pero era más que esta porque después se había reunido para la asumida no, no, no no llegó a curar por eso no la dejaron curar en el momento que estaba por eso ¿entendés la diferencia entre en realidad solo con estos puestos cuando en realidad ustedes saben que la legislación no la legislación sino la la jurisprudencia en realidad es que mientras no haya una sentencia firme y eso no lo va a haber de acá hasta octubre obviamente que tienen que llegar a la corte puede ser candidata aún en el caso que estuviera presa que estuviera presa porque puede estar presa por decisión de un juez mientras se sustancie la redacción ahora eso es la jurisprudencia referida no a la expresidenta sino a un señor cualquiera que es un antecedente jurídico si Cristina salió y ganó la elección en la penaliza de Buenos Aires no va a haber mucho juicio para meter la presa eso también no, acá algunos compañeros son más estimistas y otros son más decimistas eso siempre es así está claro que estamos en un momento rompizado eso nadie quiere bueno muchas gracias gracias a ustedes y gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.